Esta noche se está buena para bailar, para bailar Para bailar nueve de mamá, para bailar La noche empezando y el whisky alegando Esa música, esa noza que me llama, esa música, esa noza que me prende Una mexicana se puso a bailar, su dama tequila yo quiero probar Y yo se dirá, la 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 mi tía, baila como diosa, esa china guanda Eso, rico, rico, vamos a bailar Ya tú sabes, vamos a bailar Siente la diferencia, directo, guau, guau, guau Tirando para adelante Si, 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 se puede Vamos a bailar Gracias Gracias